La comunidad católica celebra el miércoles de ceniza para dar inicio a la cuaresma y recordar que en polvo eres y en polvo te convertirás. En este tiempo de cuaresma se realizan ayunos y la abstinencia a no comer carne, los viernes santos y durante la semana santa, en especial los días jueves y viernes, los cuales son considerados los de mayor importancia. El miércoles de ceniza que es digamos la entrada, el pórtico a la cuaresma y pues en el miércoles de ceniza recordamos precisamente como Dios quiere que entremos en esa fase de penitencia, de conversión, de cambio de nuestra vida y bueno lo recuerda que no somos nada, que somos ceniza precisamente, ¿verdad? Recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir y bueno pues eso significa que ante Dios no somos nada y tenemos que someternos a sus mandamientos, a su poder, a su iglesia y pues hacer su voluntad, ¿verdad? Es decir, alejarnos del mal, retirarnos del mal y pues una de esas cosas es como darle más valor a lo espiritual en este tiempo de cuaresma, más valor a las cosas de Dios que a la carne, que a la comida, por eso vienen estos signos de penitencia que son la abstinencia de carne, ¿verdad? Son el ayuno también, que no sólo de pan vive el hombre sino también de hacer la voluntad de Dios. Hay un alimento espiritual que necesitamos comer también y es la gracia de Dios, es su palabra y es su voluntad y es lo que celebramos en este tiempo de cuaresma coronando con la Semana Santa, ¿verdad? Que celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un símbolo, ¿verdad? Es decir, en general el pueblo le toma mucha importancia a la ceniza, al hecho de ponerse ceniza, ¿verdad? Que sí es importante porque es un símbolo, el símbolo de que yo me someto a Dios, de que yo estoy con Dios y que voy a tratar de vivir sus mandamientos, de acercarme a Él, de no darle tanta importancia al mundo, ¿no? Es decir, de ser mejor cristiano. El mejor cristiano es el que está bien con Dios y hace las cosas bien en el mundo, ¿verdad? Entonces, no es como una especie de, ¿cómo te diré? De magia, ¿no? De que si te pones la ceniza te va a ir bien y si no te la pones te va a ir mal. No, incluso ni te la puedes poner si quieres, pero es bueno venir para que tú entres en esa dinámica de conversión, de salvación. No solo hay que venir a ponerse la ceniza, sino escuchar la palabra, escuchar el mensaje y si puedes, pues confesarte, comulgar y de esta manera entras de lleno a esta dinámica de salvación que Dios trae al mundo y al ser humano. La iglesia en sus mandamientos ordena precisamente el ayuno y la abstinencia en los días en que ella manda, ¿no? Como son estos días, por ejemplo, miércoles de ceniza es ayuno y abstinencia de carne. Y todos los viernes de cuaresma son abstinencia de carne, incluyendo un poco el viernes santo, en donde también se ayuna y se abstiene uno de carne. Entonces, los invitamos a que cumplan, ¿verdad? Con este pequeño sacrificio, ¿no? Es un pequeño sacrificio que uno hace por Dios. Luego, si Dios te pidiera un gran sacrificio para salvación, yo creo que lo harías. Pero te pide este pequeño sacrificio de no comer carne, de abstenerte de carne y ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Entonces, pues tenemos esa regla de los 18, ¿verdad? A los 70 años para la abstinencia de carne. Obviamente los enfermos y los niños, ¿verdad? Pues están exentos de ella. Pero es importante que lo hagamos con humildad, con sencillez, ¿verdad? Porque luego vemos expresiones de que importa, ¿verdad? Este, ¿qué nos importa ayunar o no vale abstenerse de carnes y voy a seguir siendo lo mismo? O sea, no, hazlo tú. Hazlo por amor a Dios, hazlo porque te lo pide Dios mediante la Santa Madriglesia y hacerlo. Y si no, pues haz otro gran sacrificio, ¿no? Los sacrificios que te cuesten, no sé, no ver tele, el celular, las redes sociales, estar todo el día ahí, abstenerse del mal. Hay unos que dicen, como decía un padre, cómete una vaca, pero no comas al prójimo, ¿verdad? Eso de estar haciendo el mal al prójimo también es un sacrificio bueno. Pero sí es importante realizar estos signos. Si eres católico, hacerlos con humildad ante Dios como miembro que eres de la iglesia. Los 40 días son para hacer alguna reflexión y tener un acercamiento con Dios, recordando su llegada al mundo y el viacrucis que vivió durante la tradicional Semana Santa.